¿Podemos modificar la historia macular de la degeneración macular? Esto para mí es un tema súper importante. ¿Qué hacemos cuando tenemos degeneración macular intermedia? Nosotros vemos las drusas, vean aquí a su mano izquierda. Ustedes tienen ahorita pacientes que tienen drusas, como las tienen ahí en este cuadro de aquí, a su mano izquierda, y tienen a lo mejor su mamá, su abuelita o ustedes ya tienen drusas. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen con pacientes de drusas? Nada. ¿Por qué si hay nueva tecnología, por qué si hay nueva cirugía, si hay nuevos agentes neuroprotectores, no podemos hacer algo por las drusas? ¿Qué hacemos? Nos esperamos a que el BGF aumente, entonces empiece la neovascularización, o como vienen abajo, una trofea geográfica. Pero hacemos algo, cuando ya sabemos que esto va a suceder, hacemos algo para prevenirlo, actualmente no estamos haciendo nada. Y ahorita les voy a traer a mí unos pensamientos. Aquí no les voy a mencionar nada, sino todo lo que es el proceso de las drusas, no quiero cansarlos con esto. Pero podemos, nosotros cuando tenemos degeneración macular, estamos acostumbrados a manejar medicamentos e inyecciones. Hay lugar para la cirugía, podemos, ustedes que son facoextremistas y retina extremistas, ¿por qué no hacen cirugía? Yo pienso que todavía hay lugar para cirugía, y si ahorita les digo a ustedes, si ustedes hacen cirugía para, o cuando ven un paciente con drusas, pues nadie la hace, pero espero que cuando se termine esta plática, tengan algunos pacientes, hagan algo de cirugía para las drusas. Ahí viene, ahí viene, espérate. Entonces, ¿hay lugar para cirugía? Yo pienso que sí. ¿Qué armas tenemos? Vamos a ver, regresamos. ¿Qué armas tenemos aquí? Tenemos inyecciones subretinianas, tenemos láser, tenemos viterectomía parsplana, y las drogas, que no voy a hablar de ellas, ni antioxidantes, ni anti-BGF, ni otros medicamentos que actualmente se están usando para la atrofia geográfica. Vamos a hablar un poquito de inyecciones subretinianas. Las inyecciones subretinianas actualmente se utilizan en terapia génica, ya todo el mundo lo ha visto, para inyectar TPA, para inyectar aire, para, aquí dice, solución salina balanceada, es que no se ve, y para cualquier otro medicamento. Este es un video, Mario Sarabia tiene uno igual, que me prestó el otro, este es del doctor Tam Alex, no Tamales, sino Tam Alex, y vean cómo en un agujero macular está inyectando líquido subretiniano para darle mayor flexibilidad a la retina y el agujero macular se pueda cerrar. Bueno, vamos a pasar esto rápido, para no, no, este, aquí se le va a meter una burbujita de aire también. Entonces, inyectar líquido subretiniano no es ninguna cosa novedosa, ni loca, ni mucho menos, es una cosa que lo hacemos todos los días. Por otro lado, vamos a ver, no sé qué está pasando aquí, ok, el láser, el láser, yo tuve el gusto de trabajar con el doctor Tom Freiber en un estudio, en el que le dimos láser a las drusas y desafortunadamente no hubo menos incidencia de membrana neovascular coroidea, pero ahorita les voy a decir cuál es el truco de este estudio, en este estudio no había OCT, ni había tampoco angio OCT. Hay estudios que están haciendo láser micropulsado para drusas, pero las drusas, se ve que disminuyen el grosor del láser, perdón, micropulsado a las drusas. El estudio Cochrane todavía define que no, digo, el reporte de Cochrane define que todavía no se puede decir que el láser no sirve para las drusas. Todavía hay lugar para usar láser en drusas, sí, no sabemos qué pacientes, vean que el angio OCT nos ha dicho que cuando ve un paciente con degeneración intermedia que tiene drusas, el 14 por ciento ya tiene una membrana neovascular coroidea que ustedes no la ven a menos de que tengan angio OCT. Entonces, el estudio del doctor Freiber, a lo mejor lo que sucedió es que fotocolabamos los pacientes de las drusas cuando ya tienen una membrana neovascular coroidea oculta y entonces eso les iba mal. Entonces, quizás valdría la pena volver a retomar no el láser normal, si el láser subumbral y hacer angio OCT para eliminar y no dar láser a los pacientes que ya tengan una membrana neovascular oculta. Ese estudio no se ha hecho, nosotros hemos planeado, estamos diseñando hacerlo. Ahora, vitrectomía parsplana, aquí esto es lo que más me interesa. Vean este paper, es súper, súper interesante. Este es un paciente, vean en el cuadro de arriba a su mano izquierda, tienen un paciente con una huesa de visual de 20-60, abajo, no sé si este láser no sirve, creo que no, se ve hasta dónde llega la rayita negra, se ve hasta dónde llega el experimento de retina, le baja la visión a 20-100, le hacen una cirugía de retina y vean que al año tiene 20-25 de huesa visual, seis años después 20-25, o sea que el líquido subretiniano, que es un líquido muy distinto del exudativo, pero en fin, el líquido subretiniano, le hizo a este paciente que se lavan las drusas, vean cómo hay menos drusas, desde que tenga 20-60 antes de la cirugía, hasta 20-25. Esto es una señal biológica que nos está diciendo, oigan, retinólogos, ¿por qué si tienen pacientes con drusas, si hay líquido subretiniano, se van las drusas? ¿Qué están haciendo ustedes para hacer esto? Absolutamente nada. Vean otro paciente, que lo operan de agujero macular, tiene drusas, y desaparecen las drusas. Este paciente, también, creo que le mejoró la visión. Este es un paper del journal de Oman, yo creo que como no tenía el ojo del mismo ojo, del desprendimiento de retina, pero vean que a su mano derecha, se ve la retina desprendida, se ve en dónde está la crío superior, y los dos ojos eran simétricos, vean cómo tiene mucho menos drusas, el ojo que se le desprendió la retina, o sea que el desprendimiento de retina, le quitó las drusas al paciente. Vean este paciente, qué interesante, esta es otra publicación, este paciente empieza con 20-200, le hacen una, le quitan una membrana epiretiniana, limitante interna, etcétera, y el paciente acabó con una agudeza visual, hasta su mano derecha abajo, de 20-25, y vean cómo las drusas desaparecieron. El otro ojo estaba en 20-30, ese ojo acabó en 20-200, estaba en 20-30, acabó en 20-100, seis años después, por una membrana vascular, mientras que en el ojo que se le quitó la limitante interna y la membrana, se le quitaron las drusas, y mantuvo una agudeza visual muy buena durante un largo tiempo. Aquí en este paciente no, aquí se le hicieron viterectomía, le hicieron cirugía macular, y desafortunadamente sí desarrolló membrana vascular. Pero vean, este paper me gusta mucho, véanlo, por favor, estos son pacientes con tracción vitereomacular, vean las drusas, cómo están hasta arriba, en A, B, C, y hasta abajo, vean cómo las drusas se hacen más chiquitas, y a los pacientes, no se puede ver ahí, a todos les mejoró la agudeza visual, pero les mejoró la agudeza visual al 60 por ciento, de 20, 100 a 20, 30, 20, 40. O sea, que la cirugía vitereo-retina, en la quita tracción vitereomacular, mejora las drusas, y eso está publicado, no lo estoy inventando. Entonces, que las drusas desaparecen, si se hace un desvento de retina, si hace cirugía de macular, si hay tracción vitereomacular, y si se pone láser en la gloria. La doctora Susan Binder, ha publicado la tracción vitereomacular, la presencia de vitereo, en degeneración macular, que no son sensibles a tratamiento. Entonces, para mí, si tú eres bien un paciente con drusas, a lo mejor podrían hacer algo, no sabemos si es el efecto térmico, mecánico, bioquímico, que haga que las drusas se fagociten. Hay muchos mecanismos, que no se los voy a mencionar, pero puede hacer a lo mejor rejuvenecimiento, sistema de reparación. Y entonces, poner líquido subretiniano, como les decía, no es ninguna cosa rara. Les voy a mostrar una paciente que yo tenía aquí, no tenía precisamente drusas, pero tiene un desperimiento ceroso. Durante dos años le hicieron todas las terapias que quieran, le hicieron lo que se te antoje. Entonces, le dije, oiga, mire, vamos a inyectarle líquido subretiniano, para ver qué le pasa, como hago una cosa así de proof of concept. Entonces, aquí está el video, a ver si corre aquí. Ahí va. Entonces, igual lo único que hicimos fue inyectarle triamcinolona. Entonces, se está tiñendo. Fíjense cómo, en este caso, estaba el vitrio súper adherido. Este video se los encontré, se lo presenté al doctor Michael Engelberg, que es del grupo de Yanuzzi, y me dice, tu paciente mejoró, no porque le inyectaste solución salina balanceada subretiniana, sino porque le quitaste esa adherencia vitroretiniana tan importante, como los casos que les mencioné hace rato. Pero estaba muy adherida, esa es la bursa premacular, es la que estamos traccionando ahí. Y luego lo que hicimos, es inyectar con una aguja de 38G, líquido subretiniano, todo alrededor, incluyendo la foveola. Actualmente, estoy pensando, a lo mejor, inyectar otra sustancia diferente a esto, que sea semejante a Gilon, y que no incluya la foveola. Bueno, el caso es que esta paciente, desafortunadamente, ya tenía una mácula muy atrófica, pero se le aplanó el desperdimiento ceroso. Vean esta paciente, que yo tenía muchos años de verla, cómo arriba, aunque el desperdimiento vitro es parcial, tenía membrana neovascular en los dos ojos, y durante muchos años, cuando el vitro está separado, nunca desarrolló membrana neovascular, y abajo sí tiene su membrana neovascular, vean cómo está adherido a la mácula, y este paciente nunca respondió. Bueno, esto es la tracción, vean cómo este paciente, ya nunca requirió terapia antihagógica, después de liberar tracción vitro macular, y eso es lo que les decía, si ustedes experimentalmente desprenden una retina, se elevan las fibulinas, nosotros actualmente las estamos estudiando, esto lo presentamos en Arvo, las fibulinas están íntimamente relacionadas con las antiintegrinas, que son neuroprotectoras, neuroprotectoras, entonces el futuro quizás, será inyectar subretiniano, sustancias neuroprotectoras, que puedan disminuir las brusas, y modificarlo. El doctor Palánquer, mencionó una cosa diferente también, en ratas con retinosis pigmentaria, le hizo un lavado de subretiniano, les hizo láser, y ha visto resultados diferentes. Entonces, el doctor Steve Schwartz, inyectando células embrionarias, y la doctora Shulamit Schwartz, que fue becario de nosotros en Estados Unidos, me ha reportado que inyectan células embrionarias, y lo que más les llama la atención, que a todos los pacientes que le inyectan subretiniano células, lo que pasa es que se les desaparecen las brusas. Entonces, cuando ustedes tengan pacientes con degenación intermedia, yo creo que ciertos casos, hay que hacer estudios con angio CT, a lo mejor se pueden mejorar con láser micropulsado, que es una nueva tecnología, y que los pacientes que tengan tracción vitromacular o vitrio adherente, ustedes puedan hacer una cirugía, y probablemente las brusas desaparezcan, y finalmente puedan tener mejor visión, y lo que estamos buscando es buscar un ayudante que puedan inyectar lo subretiniano, que pueda ser neuroproductador y ayudar. Muchas gracias.